Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor. Y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa. Y para siempre estable los mandatos del Señor. Son verdaderos y eternamente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Más deseables que el oro y las piedras preciosas. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.